¿Quién te ha dicho que voy volando por los dejados detrás de ti? ¿Quién me espía enmascarado desde las sombras de mi jardín? ¿Quién me manda vidrios anónimos? ¿Quién se ve de mi pífermín? ¿Quién controla todas mis vidas y es caminado por un maletín? ¡Ven a violar! 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 ¿Quién soy? De repente alguien se acerca, te dice algo y tú te vas. ¿Quién te engaña? ¿Quién te daño? ¿Quién te separa de los demás? Conspiración. Conspiración. Conspiración es una manera de llegar a ti. Conspiración tu cuerpo extinta a mi imaginación. Una huella, una carta rosa, ruido roto sobre el cristal ¿Quién te ha dicho que vivo sola, que rompo discos, que estoy fatal? ¿Quién deshuelga cuando te llamo? ¿Quién te reclama lejos de mí? No me importa, me tienes harta, voy a lo mío, voy a por ti Conspiración Conspiración Es mi manera de llegar a ti Conspiración Es mi manera de llegar a ti Conspiración Es mi manera de llegar a ti Conspiración